Estamos perdiendo agua y bueno, nuestra piel se queda súper reseca y el sol se fue y nos quedamos oscuridas. ¡Hola, sí, fabulosos! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de las pieles secas, de los cuidados que debemos de tener con ellas, de los productos a usar y demás. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. La falta de humedad natural, la sensación de calor y la descamación en la piel son algunas de las características que tiene la piel sena. Obviamente, los factores externos como la contaminación, los aires acondicionados, el viento, estos cambios bruscos de temperaturas, que un día tenemos calor, otro día hace frío, incluso ahora que estamos, bueno, ya estamos saliendo del invierno, pero el frío del invierno afecta muchísimo a nuestra piel. Obviamente, hace que se vuelva muchísimo más seca, que tengamos incluso la piel áspera, incluso que nos salgan escamas. Y lo peor, señores, son las arrugas. Este tipo de piel está a falta de agua y obviamente de grasa. ¿Por qué? Porque nuestras glándulas sebáceas producen muy poco sebo y por ende nuestra piel queda muy desprotegida y por ende, bueno, los factores externos nos atacan y la piel, mi amor, queda más seca que una pasta. Entonces, para cuidar nuestra piel tenemos que empezar, obviamente, con la limpieza. Tenemos que tener una limpieza, aparte de que sea una limpieza profunda, tenemos que usar productos que sean hidratantes, que no maltraten la piel, que no las resequen, que no te dejen esta sensación que es tirante, que es bastante incómoda. Y, por ejemplo, yo, como ahora tengo la piel seca, el jabón que estoy usando, que siempre les he recomendado, es este de Purity, que este es de la marca de Philosophy. Es un jabón que es bastante gentil con la piel. Esto es un jabón que, aparte de que te va limpiando y te va removiendo el maquillaje, te hidrata la piel, contiene extractos de aceites naturales que obviamente van a ayudar a nuestra piel y también es libre de fragancias. Este jabón a mí me gusta muchísimo por eso mismo, porque es bastante gentil con mi piel, me la deja como hidratada, me la deja como humectana, 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 y es lo que ella necesita. Yo necesito que esté limpia, pero a la vez no quiero sentir que me le quitan como la vida a la piel, porque esa sensación de que uno siente la piel tirante es porque obviamente se te llevó toda la hidratación que tenía la piel y te la dejó como quien dice, en cero. En cambio, este jabón no hace para nada. Eso te lo limpia, pero te la deja allí toda hidratada, que es realmente lo que necesitamos. Pero otra de las cosas que podemos usar son las leches limpiadoras y los aceites, que estos son buenos también para desmaquillarnos la piel muy bien, pero que no nos quede con esa sensación de tirantez. Y luego de que tú te limpias muy bien el rostro, es bueno que te pongas un tónico que sea astringente, pero que este tónico sea suave, no sea un tónico de estos agresivos como los que necesita la gente de piel grasa. Y aparte de eso, que sea libre de alcohol. Yo ahora estoy usando este tónico que es de la marca de Pixi. Y bueno, tengo poco usando, como pueden ver realmente me falta muy poco. Y este es un tónico que contiene ácido glicólico. Este es específico para pieles secas y la verdad es que yo me lo estoy poniendo y cada vez que me lo pongo, yo siento, no que me produce una alergia, ¿por qué no? Pero es como que te pica un poco la piel. Pero obviamente yo me veo el rostro y no tengo el rostro rojo, sino que yo entiendo que esto es el ácido que está trabajando en mi piel. Dicen que con el paso del tiempo incluso te va a ayudar a cerrar los poros. Así que si eso hace eso, mi amor, es fabuloso. Así que bueno, el siguiente paso también es la hidratación. La hidratación es lo más importante para nosotras, las personas de piel seca. ¿Por qué? Porque nuestra piel, obviamente al producir poca grasa, necesita hidratación y necesita humectación. Necesitamos cremas que nos aporten muchísima hidratación, pero también que nos aporten humedad a la piel, que también estamos en casa de eso. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi arsenal de cosas. Yo recomiendo esta mascarita, mascarilla de Origins. Esta es la Dream Up. Esta mascarilla es fabulosa. A mí, es que, como me lo sé y lo he repetido 700 veces, el lema de esta mascarilla es que sacia la sed de tu piel. Y es una realidad. Yo me pongo este producto, por ejemplo, o esta noche me desmaquillo, tal, me quito todo, y me pongo este producto y la piel lo absorbe de una vez. Y al otro día, Sam, bueno mañana, la piel me amanece súper hidratada, tersa, con muchísima humedad. La verdad es que este producto a mí me gusta mucho. Otra mascarilla, que también ustedes la han visto 700 veces, que yo la saco casi que todos los meses, es esta mascarilla. Esta es la mascarilla de Fresh. Esta es la de Rosas. Esta mascarilla hidrata, 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 pero, ¿cómo ustedes no tienen ni idea? Sinceramente, si usted puede conseguir esta mascarilla, que creo que ahora Sephora España la va a traer. Si usted tiene la piel grasa, esta mascarilla es fabulosa y es buenísima para su tipo de piel. Y otro producto que también estoy usando es esta crema. Esta es una crema energizante, que también es de origen. Tengo poco usándola, pero, señores, la verdad es que me gusta muchísimo. Muchas veces en la mañana, no sé, agárramela, pongo en todo el rostro, y la verdad es que yo siento que el rostro como que se me revitaliza. Yo siento, la verdad, que, o sea, no voy a decir que siento el rostro con energía, porque, bueno, eso sería raro, pero sí siento el rostro de una forma totalmente distinta y sí siento que el rostro está revitalizado. Aparte de que el olor a naranja, es que esto huele de una forma que hasta uno mismo se revitaliza por completo. Otro producto que también es muy recomendado para las pieles secas es usar aceite de rosa mosqueta. Yo, creo que fue mi favorito del mes pasado, les conté que estaba usando este aceite regenerador del Mercadona y este es un aceite que, aparte de ser un aceite regenerador, lleva aceite de rosa mosqueta. Este producto, hay muchas noches que yo simplemente me limpio el rostro y me aplico este producto. No me aplico más nada, me aplico esto y hasta el otro día. Y la piel, la verdad, es que te da un cambio. Sinceramente, este producto, obviamente, no es 100% rosa mosqueta, pero te da un cambio que la piel se ve muchísimo mejor. Yo siempre me lo noto, sobre todo en la frente, que es la zona, es como mi zona más seca. En la frente la tengo hidratada y el resto del rostro no les quiero ni contar. Realmente, este aceite es bastante recomendado. Y otra cosa que también, otro aceite que estoy usando mucho, es este que es el de Sunday Really. Este es el Luna, que es el aceitico, que es azul. Como yo les dije, en el favorito, en el mes pasado, esto huele a hierba, pero también ayuda muchísimo porque este contiene retinol y ustedes saben que el retinol es bastante bueno para la piel. Así que este también yo me lo pongo en todo el rostro y muchas noches simplemente uso eso y al otro día esa piel amanece on point. Por supuesto, la última cosa que les voy a enseñar, porque es que si me pongo a enseñarles todo lo que yo uso aquí, no vamos a acabar nunca. Lo que yo sí recomiendo es esta mascarilla. Usted se la tiene que saber de memoria porque ya yo lo he repetido 700 veces. Las mascarillas de Garnier, la de la Granada, es fabulosa. Pero fabulosa, fabulosa, fabulosa. Y dice la gente de Garnier que 20 minutos con esta mascarilla equivalen a 15 días de hidratación. Yo no sé si eso es verdad, pero yo estoy porque... Hablando de la hidratación, tú te preguntarás, ¿pero qué más hidrata? Mira, el agua, las frutas y verduras, sobre todo las frutas que contengan vitamina C, las frutas rojas que contengan antioxidantes, todas esas frutas son buenísimas para la piel. Incluso los cosméticos hidratantes. ¿Y por qué? Porque estos contienen sustancias que captan el agua y al contacto con tu piel. Estos la llevan hasta las células de tu piel y obviamente lo que se va a formar es una capa protectora para evitar que tu piel siga perdiendo agua, siga perdiendo hidratación. Incluso no te quieres poner crema, sino que quieres tratar tu piel de forma natural. Pues tienes el aceite de coco, tienes el aloe vera o la sábila, tienes el aceite de almendra, tienes el aceite de argan. Y también está el aceite de aguacate, ya que todos estos son altamente regeneradores y también son muy nutritivos. Otra cosa que la gente hace es que, por ejemplo, pone humificadores en la casa. Eso mantiene la humedad en el ambiente y obviamente también son muy buenos para nuestras pieles secas. Ahora hay gente que dirá, bueno, Ninoska, yo me pongo todos mis productos, me pongo, me lavo mi cara con un buen gel, todo esto. Pero hay otras cosas que también deshidratan la piel. Y en vez de alcohol en exceso, hace que nuestra piel se reseque. El tabaco, fumar, eso es fatal para la piel. Yo no sé si ustedes han visto personas que fumen, pero esas personas siempre tienden a tener la piel apagada, opaca, sin brillos, como sin vida. Y obviamente es súper seca, porque es que el alcohol es, el alcohol no, el tabaco es mortal para nuestras pieles. El aire acondicionado también, ¿por qué? Porque esto contiene a gente, que lo que hacen es resecar el ambiente y por ende nuestra piel. Y el calor también, señores, porque obviamente al sudar estamos perdiendo agua y bueno, nuestra piel se queda súper reseca y el sol se fue y nos quedamos ocultos. Y bueno, trasladándonos a la parte de maquillaje, es importante que tengamos un muy buen contorno de ojo, porque esta zona es muy, muy delicada. Es la primera zona donde salen las líneas de expresión, las arruguitas. Entonces, al tener la piel seca, esa zona es la primera afectada, por ende, es la que más tenemos que cuidar. Otra cosa son los polvos que nos aplicamos en nuestra piel. Vamos a tratar de que los polvos que usemos no sean polvos compactos. Vamos a tratar de que los polvos que usemos sean polvos sueltos, polvos translúcidos. ¿Por qué? Porque estos no tenemos que usar tanta cantidad para sellar nuestro maquillaje. Y una cosa que les iba a contar, o bueno, que les iba a recomendar, déjenme ver, aquí está esta brocha. Este tipo de polvos, los sueltos, los translúcidos, vamos a tratar de aplicarlos con este tipo de brocha que como ustedes pueden ver es duofibra. Tiene doble fibra, unas más largas, otras más cortas. Y esto lo que nos va a permitir es agarrar una pequeña cantidad y obviamente nos va a ayudar a esparcir ese polvo y obviamente nos va a ayudar a no tener ese efecto como de piel acartonada. Y también, obviamente, al ponernos una pequeña cantidad de polvo, este polvo no se va a meter en nuestras líneas de expresión y no van a salir las arrugas ahí todas lindas ellas cuando nadie las necesita. Y otra cosa, en el maquillaje recomiendan que las personas de piel grasa usen coloretes, por ejemplo, coloretes en crema. Yo realmente no soy partidaria de eso porque no me gustan, como que no sé trabajarlos, pero se recomienda que use colorete en crema porque el colorete en crema lo que te va a dar es como ese efecto de jugosidad, ese efecto de salud, de piel bonita. Entonces, como eso nos gusta, bueno, vamos a seguir las indicaciones de los expertos. Y para finalizar, también se recomienda que, por ejemplo, los días que no te maquilles, los días que tengas calor, que sientas la piel reseca, que sientas la piel tirante, que uses brumas hidratantes. Esta bruma realmente yo la recomiendo. Yo la he usado en muchísimas ocasiones y la verdad es que te refresca la piel, pero a la vez te la hidrata. Es una bruma que a mí me gusta muchísimo. Así que estas, señores, yo también se las recomiendo. Yo ahora, para verano, estoy pensando que esta bruma tiene que ser fabulosa. No se pone su protector solar porque eso es importante. También hay que andar con su protector solar para arriba y para abajo. No importa el tipo de piel que tú tengas, el protector solar es importante. Aunque tú veas que esté nublado, mi amor, hay que ponerse su protector solar porque el sol anda por allí. Entonces, en verano, esto, después que usted se pone su protector solar, que tiene calor, que está en la playa, que la cosa, que está sofocante, usted se pone su bruma hidratante y su piel, obviamente, va a mantenerse hidratada y no se va a ir resecando y no le van a salir más líneas de expresión y todo va a estar fabuloso. Así que nada, después de hablar tanto, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, si les gustó, si quieren que haga algún otro video sobre la piel seca. De todas formas, yo les voy a dejar en la cajita de información y también aquí arriba yo hice un video hace un tiempecito ya de mascarillas naturales para la piel seca. Se los voy a dejar, como ya dije, aquí arriba en la cajita de información para que vayan y lo vean si gustan. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está ahí abajo usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. Usted le da esa campanita también para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.